hola mi nombre es elibay de duarte denle like a la página y suscríbase al canal de chantote tapando la botella de sidrano que paren abusado con el tapón abusado porque luego se va directo al ojo así que por ahí es tu padre vamos a llegar a los compitos también para hacer esas abusitas de la buena nosotros también los de la banda somos muy acomedíos somos muy metiches serviciales para que no se digan mal también nosotros brindamos procedemos entonces en el padrino mientras están preparando por ahí el brindis procedemos en el padrino de pastel René Alvarado y esposa por ahí padrinos de la iglesia Alfonso Lara y esposa Tomás Cornejo y esposa Juan Cornejo y esposa Adán Cornejo y esposa Silvio Metancur y esposa y a todos los invitados también por cierto vayan preparando lo que tengan a la mano por ahí vayan preparando lo que tengan por ahí en su mesa para tomar su cervecita, su copita, su agüita, su refresquito para brindar por esta tarde por la felicidad que hoy encombe la familia Cornejo por hoy y mañana y siempre vaya preparando por ahí su vida predilecta para brindar y decir saludita y saluditos de la buena ánimo pues ahí está la guapa Lisbeth ahí está el amigo fotógrafo filmaciones ánimo pues avanzando con la música nosotras poniéndonos dando periodo primer set musical esperándome que lo haces más saludo a mi copa Gato y todos los muchachos del staff técnico por ahí llegó como un fin de chile ánimo pues y encontrando nosotros estar ahí mirando los temas salvando todas las bellezas ya está todo ya está todo listo para irnos quemar para irnos quemar seguimos en Iriana perdón Cornejo Erick Cornejo Magani Cornejo Venecia Cornejo Cirilo Arroyo y esposa José Cornejo y esposa José Esmeralda José y Esmeralda Cornejo Dr. Cornejo y esposa ahí estamos un poquito y poquito estamos llenando los compas están llenando por ahí los espacitos ahí está el hermano mayor de la festejada sirviendo los copitas ahí y bueno pues estamos todos bien contentos también aquí vamos a decir saluditos de la buena aquí con estas chelas la cabina number one saludos cordiales que vienen en el fondo hay que liberar los felices compañeras estamos bien ahí andamos viejón una señita y nos aventamos con el conteo y levantamos el codo arriba abajo al centro adentro tú me dices viejón invitamos a todos los presentes que gusten ponerse de pie que no ahí está bien sentado para no molestarlo pero bueno solicita la buena hay que brindar y quitarse un sorbo de lo que tenga ahí el tránsito de su mano hay por ahí jugaron ahí el señor el señorón el papá de la tejada esa botella todavía le sale todavía le sale como si sobra por ahí el asiento ahí está por ahí saludos cordiales saludos una señita una señita nomás una señita nomás ¿estamos listos? ¿estamos listos? ok ok hasta luego les ven diciendo a la cuenta de tres compadre y dice uno dice dos y dice tres saluditos de la buena compadre pues nada para la y venga ya la cocheva ven ahí está compadre ahí está compadre señores señores nosotros hemos llegado a la muerte se puede la muerte 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 ¡estamos listos! 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 Prepárate Porque tú que estás en este momento Serás testigo De una sublime presencia Serás parte de una historia Que jamás podrás olvidar Bienvenidas Bienvenidos Desde los 15 años Ha hecho historia Si les gusta vivir la vida Lo más mejor que se puede Soy un gallo en los amores Historia de la cual tú ya formas parte Orgulloso representante de la música de Tierra Caliente Originario de Tiristarán, Michoacán, México Tierra de hombres de sombrero y machete La tierra que lo vio nacer Tierra que lo ha visto crecer Y conquistar todos los escenarios donde se ha presentado Más de una década dedicada a la creación de los corridos más pesados y perrones de la Tierra Caliente Corridos que a ti te gusta escuchar Corridos que hacen estallar tu adrenalina al mil por ciento Canciones y corridos que han derribado fronteras y han conquistado toda la unión americana Aquí te presento a los cómplices de este y muchos éxitos Hombres que son parte de una gran agrupación Y que juntos Han logrado ser invencibles en el escenario y en la vida En la batería llega el hombre que trae la sangre El talento de una gran dinastía Temo Arana El zurdo junior En el saxofón desde el santuario más visitado San Lucas Michoacán El rinoceronte del sax Maurilio Arroyo En la animación te presentamos Al brujo del micrófono El hombre que le pone el sabor a esta gran agrupación José Ibarra En el barco eléctrico Desde la tierra de Ponete Costillón Santa María Michoacán El perro del bajo macano Juan José Rentería Buenas tardes, vamos a la chévere Segunda voz y cantante Desde la tierra del cebollín cabezón El mero rincón de Tupatajillo Guerrero Socorro Mejía En el cordón El rabanito del sabor vallenato Octulio Baltazar El representante de esta gran agrupación El tomador de cambio Ellos y encantador de serpientes Valdemar Arana Todos ellos son invencibles Y son comandados por el mero mero del corrido Imitado por muchos Igualado por ninguno El rey del bajo sexto El jefe del corrido pesado Aquí te presento Al chingón de chingones Soy un cabrón de cabrones Más como amigo derecho José Arana Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes La muerte venía a buscarme Y a la gente preguntaba A los de dos Vengo buscando a José No sé si se dieron cuenta Que me dejó embarazada José Arana Y su grupo Invencible Arráncate pariente Aquí comenzamos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Un gusto Un placer saludarlos A nombre del jefe del corrido pesado José Arana Y su grupo de Y el saludo Gracita Vamos a empezar a bailar Y a agradecernos En el guacho de la banda Háganse a un lado Becerros Cuando aquí llegó su papa Deben tener respeto Y no hay que meter la pata Hay un toro semental Que soy jefe de la albahaca Es la familia Cornejo Hola Tomasito Un corral se ve bonito Bien repleto de animales Y para evitar conflictos Hay que respetar ideales Y si el potrero es chiquito No caben dos sementales Me pareció un adulto Hombre se rompó ante el sol Se le opuso al toro grande Se dieron un agarrón Un domingo por la tarde Aquí el jefe es el patrón Y respeten a su padre Ahora Tomasito Cornejo Saludos de bien Allá está el copa de Willy El copa de Willy Siempre el reinado se gana Cuando el toro está en el cielo Algo al plano una mañana Y le ladraron los perros No sabía que el toro drama Es padre del ojo de cerro No se brinquen el terreno La zona está protegida Saben días que tiene dueño Se vigila noche y día El seré tal es muy bueno Desde el rancho el agua brilla Se oyen fuertes los movidos En el cerro y los paredes Otros toros han querido Rayo real de su pellejo Nunca más han podido Está muy huevudo y riego Cementales buenos potores Y no nacen donde quiera En el río me llamo de su Me soltaron las perderas Me soltaron blanco un juzgo De una muy grande Estalera Buenas tardes Buenas tardes Un gusto enorme Un saludo para todos ustedes Otra mi gente bonita Aquí de Puerto Rico Se va dando pues A la guapa quinceañera Quiero escuchar el aplauso enorme Las palmas de todos ustedes Para la hermosa quinceañera Para Lisbeth Hombre Felicidades A la familia Cornejo Que nos hizo por la invitación A la señora Durfo Gracias por invitarnos Oiga Estar en la fiesta de su hija Que bueno Familias que nos vienen visitando Por ahí de diferentes partes De la Unión Americana Y de la República Mexicana Como no Veo placas de Texas Bastante familia Que nos visitan Por allá de Texas Yo sí, yo sí, no callo Me dio un reporte Tomasito Cornejo Que mandáramos salud Que mandáramos salud Para su compadre Que nos visitan Desde México De F De Chilangos Yo acabo de ver Placas de Washington Washington D.C. D.C. Si, a huevo D.C. Que bueno Ya está Bastantes vacacionistas Se acercan por las fechas de Navidad Por acá me llegó un teléfono Repa dice salud Y al desgraciado turno A caray ¿Quién es ese? No sé El compadre de Juan Yo no sé Vamos con los temitas de Jumpe Para que se levanten A bailar las mamitas Vamos a pedir un saludazo Ahí para el compa Pelón de la Cienega Que se discutió Con unas aguitas a Márquez Pelón de la Cienega Gracias viejito Ya se dejaron venir hermano Todas las recientes Bienvenidos Poquito monitorese En mi face Porque me siento Me siento enterrado Dice Allá para la familia Chávez Hoy va a violar Conilco Guerrero En mi casa tengo un palito de maraño En mi casa tengo un palito de maraño Donde yo me paso Las horas con mi amor Donde yo me paso Las horas con mi amor A mi amor le gusta Comer el maraño A mi amor le gusta Comer el maraño Y lo come tanto ¿Qué le da de ese? Y lo come tanto Maurilio Tapazón A la familia Chávez Mejía Que nos besita Desde el norte de Calolera Saludos Catarra Saludos a Doña Lupita En mi casa tengo un palito de maraño En mi casa tengo un palito de maraño Donde yo me paso Las horas con mi amor Donde yo me paso Las horas con mi amor A mi amor le gusta Comer el maraño A mi amor le gusta Comer el maraño Y lo come tanto ¿Qué le da de ese? Y lo come tanto Maurilio Tapazón Tengo un palito de maraño En mi casa tengo un palito de maraño Donde yo me paso Las horas con mi amor Donde yo me paso Las horas con mi amor A mi amor le gusta Comer el maraño A mi amor le gusta Comer el maraño Y lo come tanto ¿Qué le da de ese? Y lo come tanto Maurilio Tapazón Señoras y señores Con ustedes Me enorgullezco en presentajes Al último marido De la guarachera La señora Celia Cruz Un hombre que se enamoró En la bella isla de Cuba Hoy Y además le dejó un guaracherito Y le enseñó a decir Azúcar 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 Chavalón Azúcar De negro Pero don Fidel Castro No le parecía Y le decía Qué fácil Desgraciado Y de ahí se fue a vivir A la bella ciudad Juárez, Chihuahua Donde se enamora del ningo El ningo de Juárez El señor Juan Cabrera Y le enseñó a decir Arriba Juárez Y le dejó un tirito Pero el error de Yuyo ¿Cuál fue? Que se viva la capitán del humo Y se enamora de la mata viejitas Y desgráciale la cintura Con la burraca rata Y además lo dejaron pensionado Junto con Agua Esther y Gordillo Oye Ya se lo va a llevar a amplio Ya se lo va a llevar el minuto Y el charrito A huevo Ándale pues Ahí están los tiritos de cumbia Para que baile riquísimo Por ahí la bella quinceañera Ya anda bailando Pasando y disfrutando De esta su pieza Tenemos temas ya solicitados Comprometidos Porque gracias Por ahí la familia Cornejo Del señor Tomasito A su señora esposa A doña Lupe Gracias Nos dieron un comidor Tocayo La verdad sí Gracias a doña Lupita A mi amigo Tomasito Toda la familia Cornejo Dice la pirita Que gracias a ellos Cada año Comen las tortillas hechas a mano Sí El chofer de nosotros No conoce las tortillas hechas A él se las avientan Mancha la perra Gracias Tomaño Para Cirilo Para Adolfo El mero jefe Compadre Y para Adán Y para Conza Puro a Totonil Comigo Saludos A mi amigo Adolfo Los saludamos El compa Moreño Y el compa Willy A doña Lupita Dice A doña Lupita Ahí le vamos Doña Lupita Cornejo El saludo El saludo El saludo El saludo El saludo Amigo De marito Cornejo Gracias Mi esposa María Lupe Gracias Con las atenciones Para viejos Para viejos Para viejos enamorados Divino 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 y de buen corazón Divino y de buen corazón Divino y de buen corazón El saludo El saludo El saludo El saludo El saludo El bendito es tu amor Te quiero, te adoro, mi vida te amo Como tú no hay nadie, regalo de Dios Y el tiempo es maestro y muy buen consejero Al deseo que llegara yo mucho no voy Hasta este convierto ya estaba perdido Llegaste tú, hoy vivo feliz Regalo precioso, regalo del cielo Eres como aquel bendito es tu amor Te quiero, te adoro, mi vida te amo Como tú no hay nadie, regalo de Dios Precioso tema, dedicado, dedicado para Daniel Lupita De parte de Romacito Cornejo, hombre